Hola, aquí estamos con don Juan Carlos Soto, vamos a hacer la entrega de su pleno símbolo. Por favor, don Juan Carlos, acompáñenme, vamos a realizar las dos llaves que estén correctamente. Abrimos y cerramos. Abrimos y cerramos. Por favor, supo ese. Por favor, cuando uno se sube a un reno símbolo, fíjense la distancia entre el caballero, es super alto, el que despeja el suelo. Adelante, por favor, por acá, ya por su país. Adelante, vea cómo está detrás. Tenemos los pisos de goma, sí, tenemos los pisos de goma en las cuatro partes. Este vehículo viene con tantas. El caballero se volvió a subir y si fíjense, el despeje, la altura del vehículo. Por favor, acompáñenme, don Juan Carlos. Maletero gigante. Aquí tenemos el habitáculo del maletero, tenemos la gata, tenemos el neumático de repuesto. Y espacio suficiente para dejar herramientas. Ahora, vamos a revisar el chasis, que sea el auto que corresponde. El chasis se realiza aquí. Aquí tenemos el chasis que termina en 8731. Y aquí la factura tiene 831. ¿Me fijas? Tenga la bandera a subirse, por favor. Haga la onda. Tenga la onda. Una llavecita. Una llavecita. Una llavecita. ¿Qué crees? Es su primer auto. Está un poquito atorilloso. Es su primer auto nuevo. Haga la onda. Tiene la llave. Tiene la llave. Eso, ahí está. Muy bien. ¿Cómo encuentra el volante? ¿Cómo lo encuentra? Tiene aire acondicionado. Vídeo celéctrico. Las cuatro puertas. Tiene centralizado. Tenemos espejo eléctrico. Motor 1.6. Es el estanque. Está con medio estanque. No, aquí vale. ¿De qué además? No, en directo. Exacto. Y aquí se va a ir, don. Volcarnos a Cabrero. A Cabrero con su factura. Aquí es de Cercohar. Chau, chau. Que estés bien. Chau, chau. Chau, chau. ¡Gracias!